Nuestro primer poste Cambiamos Más cerca Muy corto Por aquí puede estar bien Por abajo Más cerca Más cerca Más cerca Está muy alto Vamos a tener que hacer un hoyo por lo menos Perrales esto de andar haciendo esto Para mí es un placer Poderles mostrar un poco Aún mucho de lo que yo sé dos así tenemos esto es lo que es uno dos, ya tenemos esto de profundidad vamos a alinearlo como lo queremos perfecto aceptamos bien ok, pero está un poco chuevo aquí así debe de quedar inclinamos así una vez puesto en esta posición, presentamos presentamos como nos va a quedar aquí veamos está fuerte, está resistente, así que si nos va a hacer el paro esto yo creo que vamos a tener que estar este cacho vamos a presentar y acomodamos queda perfecto perfectísimo aseguramos de que esté bien puesto y así ya le va dando un poco de forma a lo que va a ser nuestra casa quién sabe por cuánto tiempo ok ahora lo que tenemos que hacer no es tapar el hoyo nada más por taparlo sino tenemos que asesorarnos que esto quede bien fuertemente cimentado que quede fuerte así que lo que tenemos que buscar son unas estacas unas estacas bien hechas así que vamos usar estos mismos troncos si tenemos uno ahora nos falta otro es que no olviden siempre hay troncos fuertes siempre hay con qué pegarle y que podamos usar de martillo todo nos sirve listo y que podamos usar de martillo